Muy buenas noches, bienvenidos a Voces. Tenemos un mano a mano con Hernán Lacunza. En las últimas horas el presidente Alberto Fernández se refirió a él. Vamos a estar hablando de economía y de política. Está con nosotros Rodrigo de Loredo, enseguida se sienta en nuestra mesa. Roberto García Moritán, una mesa de lujo. Pancho Libera, Tato Ian, Silvina Martínez. Pero yo quiero plantearte ahora mismo, sin esperar un minuto más, que ya está claro que Alberto, Cristina y Massa están jugando con fuego. Sí, Alberto, Cristina y Massa, los tres componentes del frente de todos están jugando con fuego. Mientras la Argentina todos los días se hace pelota un poquito más. Ya casi ni nos damos cuenta de hervidos que estamos como las ranas. Pero antes de explicar por qué, por qué están jugando con fuego, tenemos mucha información, sería bueno preguntarse, ¿en qué país viven? ¿En qué país viven? ¿En qué país vive el presidente cuando dice, y nadie lo corrige, entre sus amigos, entre sus ministros, que no hay gasoil porque la economía está creciendo demasiado? El mayor costo de importaciones es energía en gasoil. Ahora, lo que tienen que entender es que en todo el mundo falta el gasoil, que no es que le falta a la Argentina. En todo el mundo. A la Argentina además le falta más por dos motivos. El primer motivo es porque en Argentina el incremento de la producción hace que se consuma más energía. Sí, pará, y los periodistas no le preguntan nada. Yo sé que C5N tiene una interna tremenda ahora entre Cristina y Alberto. ¿No le preguntan nada a los periodistas? Ey, colega, muchacho, bueno, datos. Trabajemos con datos, qué grieta. ¿En qué planeta vive el presidente cuando se sube un avión privado, que hay que ver cuánto costó todavía eso, para ir a ver una delincuente con una docena de causas abiertas por violencia, corrupción y lavado de dinero? ¿A vos te parece normal? A mí no. Ahí lo tenés, mirá. Mirá esa foto. En esta foto hay que detenerse. Débora se detuvo ayer en esta foto y dijo, ¿qué es esta foto con descendencia? Primero, si tienen lo que dicen que tienen, una trombosis, tendría que estar parada para empezar a curarse y no acostada. Yo no desconfío, espero que le digan. Y después, el presidente no puede estar así suelto de cuerpo sin algo que lo proteja. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? ¿Qué berretada es esta? Además del mensaje político, más berreta todavía. ¿Qué territorio ficción habita el presidente al decir que lo mejor que podría hacer la oposición es callarse la boca, cuando en realidad la oposición, más allá de los errores que comete, lo salvó este gobierno, a Cristina, Alberto, a todos, de un default? Hay que entenderlo de una vez por todas, lo que el macrismo hizo en la Argentina es un daño inconmensurable, que hoy todos los líderes del mundo se dan cuenta el daño que hicieron gobernando este país. Por favor, yo no les pido que me ayuden, les pido simplemente que se callen, porque confunden, generan expectativas adversas, y en verdad lo que en la Argentina necesitamos es poder mantener el proceso de crecimiento respetando el programa económico que nos hemos fijado. Qué democrático el presidente, ¿no? Cállense la boca, ¿no? Cállense la boca. Él que tiraba piedra, junto con los tirapiedra del 2017, ¿no? Que decía, váyanse porque ya no se aguanta más. Qué democrático. Pero no solo Alberto parece vivir en una burbuja de fantasía. Y Cristina, hoy en el Senado parecía que esto era Suiza. Y Andrés Larroque, Andrés Larroque, un ministro de gobierno. Y Oscar Parrilli, que plantea nada menos que la intervención federal para la justicia de la provincia de Jujuy. Mirá, ¿cómo un senador de la nación va a plantear una intervención federal? ¿Quién es Parrilli? ¿Quién es? O sea, ¿a quién le ganó Parrilli? Un analfabeto político, un dominado, un mayordomo político, planteando... Pero ¿quién es? Con razón Argentina está tan dada vuelta. Porque la agenda de Cristina está a miles de kilómetros de lo que te pasa a vos y lo que me pasa a mí. A miles de kilómetros. Recién lo decía Jorge Macri. De la gente que ya se acerca a la dirigencia opositora, llorando porque no aguanta más. La agenda de Cristina es donde está, en el Senado, en el reducto ese donde no pasa nadie. Un, iba a decir, un solo dato, no te dan. De la plata, del dineral que gasta Cristina en el Senado. En el mismo Senado, donde un grupo de sectarios, senadores, imaginan una corte de 25 miembros para romper a la actual y hacer anico a la división de poderes. Cuidado, porque nosotros estamos preocupados con muchas cosas. Pero esto es gravísimo si lo consiguen. Fantasean esa corte en una agenda loca para garantizar la impunidad de Cristina, atacar a los jueces independientes y a los periodistas y a los medios críticos. Yo les digo a mis colegas, eh, cuidado que si se termina, como dice la Roque, la fase moderada, vienen por nosotros, eh, vienen por nosotros. ¿Qué agenda quiere Cristina? Que dice, no, la gran estratega. Ay, guarda, qué bien que opinan Cristina. Un desastre. Una agenda que le permita, por ejemplo, romper el juicio oral y público de vialidad, donde en las próximas semanas se va a tener que sentar en el banquillo de los acusados, como jefa de una organización criminal que le robó miles de millones de dólares al Estado. ¿Y dónde vive el Cuervo Larroque? Otro más. ¿Quién lo empodera al Cuervo Larroque? Cristina, qué gran estratega. Máximo también, eh. ¡Oh! Churchill, de gol, todo junto. ¿De dónde sacó este chico grande la cámpora que Cristina es la única dirigente que genera esperanza? Nosotros tenemos que salir de la autoflagelación o de martillarnos los dedos todos los días. Es obvio que ya hemos sido claros, taxativos, respecto a lo que pueden ser las críticas. Me parece que también hay que ofrecerle, no solo a la militancia, sino a la sociedad en general, una perspectiva de esperanza, de expectativa. Yo creo que la única dirigente política hoy que genera eso es Cristina, ¿no? Porque frente a una situación tan gris, ¿no? En materia económica. Porque uno, a veces, cuando tenés la discusión, no, miren a mitad del vaso lleno, pero esto es como ir a la cancha todos los domingos y empatar y que un sector de la tribuna te exija celebrar el empate. Sí, no perdimos, pero tampoco estamos obteniendo triunfos. Es playa y usa metáfora, pero que vaya a laburar en el Ministerio de Desarrollo con el hambre que hay en la provincia de Buenos Aires. Ya está la CUNSA, en un ratito más vamos a hablar con él. El presidente Alberto Fernández se recibió específicamente a la CUNSA, y yo creo que le hizo una acusación que puede considerarse grave. Ya en la mesa está Rodrigo de Loredo, a quien saludamos. Rodrigo, gracias por estar acá. Gracias, Luis. Roberto García Moritán, gracias por estar acá. Tato, a la mesa, Silvina, Tato, Pablo Fernández Blanco, Pancho. Pero Cristina Esperanza, Esperanza, excepto en su núcleo duro, que cada vez es más chiquito y más irracional, lo que genera Cristina es pánico, miedo entre los que laburamos, porque desde que asumió la vicepresidencia no dejó de romper todo, de esmerilar al presidente, que no es que lo estamos justificando. Pero lo esmerila y rompe todo, la política y la economía, ni un solo día. Lo que genera Cristina es violencia moral, porque bancó la cuarentena eterna, a la Sputnik contra la Pfizer. Mirá qué grandes cráneos son nuestros dirigentes. Lo que genera Cristina es indignación, porque cobra 4.114.000 pesos de dos jubilaciones de privilegio, que la transforman en la empleada del Estado que más dinero gana. Cristina, para ser preciso, 100 veces, más de 100 veces lo que cobran los jubilados de la mínima. Lo que genera Cristina es rechazo, porque acumula casi el 73% de imagen negativa, según Jacobi y asociados. Más del 65% según la consultora Fixer. Y más que cualquier otra cosa, Cristina genera bronca. Porque habla como si fuera progre, pero vive como una reina completamente alejada de lo que sufren y sienten y sentimos los que laburamos todos los días. La última vez que Jacobi hizo una nube de palabras sobre Cristina fue en octubre del año pasado, cuando la cosa estaba mal, pero no peor que ahora. Mirá, mirá, mirá lo que hizo esa nube. Mirá, primero está corrupta. Segunda mención para ladrona. Tercera, en tamaño, chorra, líder, delincuenta, maléfica. Por ahí aparece buena, inteligente. Esperanza, esperanza. Esperanza. ¿Qué esperanza? ¿Y Sergio Massa en qué laberinto de poder se va a encontrar? Dice, repitió en las últimas horas, yo no me muevo de la presidencia de la Cámara de Diputados. Tengo trabajo, no me quieran generar trabajo. Bueno, se sabe que ahora parece que quiere lo mismo o parte de lo que quiere Cristina. Que se vaya al gabinete, por lo menos Guzmán y el ministro de Trabajo, Claudio Moroni. Ahí tienen información, Pablo, Tato y Pancho también. Que se organice un superministerio de Economía que concentre Hacienda, Finanza y Comercio, por lo menos. Que Guzmán se ha reemplazado. Algunos dicen, no sé si es el candidato de Massa, pero algunos dicen sí de la Cámara. Por Emanuel Álvarez Sájiz. Y el presidente del Banco Central actual, Miguel Ángel Pese. Por alguien con el perfil de Martín Redrado. Nosotros tuvimos a Martín Redrado hace unos días. Decía, en este gobierno, ni loco. No se ponen de acuerdo con una sola idea. Solo hay un pequeño inconveniente. El presidente no quiere cambios. Esta es información de una hora. Sigue bancando a Guzmán. Resiste el embate de Cristina y de Massa. Aunque a veces parece, bueno, un poquito perdido y desorientado, como ayer. A ver, ¿puedo tutearte? Porque esta tarde usted no me sale. Te conozco hace muchos años. Por favor. Los conozco a todos hace muchos años. Así es. No se sientan ofendidos y los tuteo. No, por favor. Hola, Nora, no te había visto. ¿Cómo andás? Irina. Irina, perdón, Irina. No, Nora la asocia. Perdón. Nora Beira. Claro, claro, claro. Nora Beira. Te decía. ¿Qué te decía? Lo de Johnson. ¿Te acordás cuando a De la Rúa lo cargaban porque se había confundido el nombre de la Paula? Paula, Laura, en vez de Paula. Claro. ¿Cuántas veces confundió? ¿Cuántas veces confundió? ¿Cómo, Rodrigo? No, digo, mirá vos qué grave esa confusión. El nombre de la esposa de un conductor televisivo y era un escándalo. No, pero hablaba de un desvarío similar a este. Yo a este lo veo mucho peor. Claro. Bueno, ¿lo ves peor, Rodrigo? Se ve peor, Luis, porque no... Ya es mucho tiempo. No es un furcio, no es una ocasión. De hecho, yo me sentí un poco incómodo en los primeros furcios. Bueno, pues se puede equivocar uno. Esperá, que te pedí y no tenías cámara. Esperá, que te pedí y no tenías cámara. Ahora te termino y te pongo la cámara. Bueno, nos estamos acomodando. Disculpame, Rodrigo. Ahora te doy. Así te puede mostrar la cámara mientras que hablas. Bueno, le pregunté a Rodrigo Loredo porque pensaba que podíamos usar la mesa. Mara mía. Pero por eso decimos que juegan con fuego. Porque lo de la Roque es lisa y llanamente un ultimátum. Una invitación a correrse del poder. Y a esa invitación el presidente le acaba de responder lo siguiente. Voy a competir en las PASO con el siguiente argumento. Que no es el único con una alta imagen negativa. Dice, no soy el peor. Estamos todos con el mar. Que en algunos distritos del país incluso su nivel de rechazo es menor el de Cristina, el de Máximo y el de Maza. Pero a esta hora, dentro y fuera del gobierno, y esa es la pregunta más allá de que Rodrigo Loredo quiere comparar a de la Rúa con Alberto, y no hay problema. Se maneja una hipótesis más inquietante todavía. Que la vice se haga cargo de la lapicera, la banda y el bastón. ¿Te imaginas a Cristina gobernando de nuevo a nuestro maltratado país? Dejo la pregunta en suspenso. Y ahora sí, Rodrigo. ¿Qué me querías decir?